Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, una vez más, os habla Riku, vamos a continuar con el episodio 50 de Final Fantasy IX. Sí, capítulo 50, parece mentira, ¿no? Después de pasar todo lo que hemos pasado, hoy cumplimos 50 capítulos. Chicos, estamos bastante bien en la serie, ¿no? Parece que no hemos tenido ningún problema en buscar las cosas. Y a pesar de que aún nos quedan unas cuantas tareas por hacer, un poco difíciles, como vencer a Othman, que ya vimos su localización, ¿no? En el capítulo anterior, estaba en el jardín flotante, pero bueno, eso ya lo haremos porque aún queda juego, ¿no? Para hacer. Así que lo primero, hoy vamos a zanjar temas de chocografías, vamos a ver, que me estoy ya liando, vamos a ver. Vamos a buscar las que nos quedan, vamos a abrir el menú. Tenemos, como ya sabéis, a nuestro querido choco dorado, ahora podremos volar por todo el mapa, ¿no? Gracias a esto, pues, todas las chocografías que están disponibles, pues, se pueden encontrar, vamos a ver. Vamos a empezar por esta, venga. Vale. A ver. Que me sitúe yo. Esta está justamente por aquí cerca, además. Está por esta isla, vamos a ver, pero creo que está en el agua. Hay que excavar en el agua, vamos a ver. Sí, sí, está aquí cerca, pero por mucho que piquemos aquí encima, pues, choco jamás va a encontrar nada, ¿no? Porque el tesoro está en el agua, chicos, ¿vale? Así que, no os dejéis aquí engañar tontamente porque, a pesar de que choco diga que hay algo cerca, pues, aquí encima jamás vais a encontrar nada, ¿no? Así que, vamos a ver cómo hacemos para rodear esto por el agua. Vamos a ver. Vamos a buscar una playa cercana. A ver. La más cercana. Uf, creo que está en el continente helado. Por aquí. A ver, un bosque. Necesito un bosque. Bosque, bosque. Mira, aquí hay uno. Ya lo he visto. Aquí. Vale. Es por aquí, ¿no? A ver. Está, hemos dicho, por aquí. Por aquí. Eso, choco. Muy bien. Aquí está. Genial. ¿Qué tenemos? ¿Esto qué es? A ver. Verdura guisal. Éter por 5. Ultra poción por 7. Un contenido un poco... Un poco mediocre. Salvo esto. Garra dragón. Esto es para pel 8, ¿no? Pero creo que no está en el equipo para... Investigarlo. Bueno, da igual. Ya lo investigaremos. A ver. Vale. Una menos tenemos. Nos queda esta. Va lejano. Muy bien. Esta estaba... Pues estaba, no os vais a creer, pero estaba también por aquí. Solo que estaba en el otro extremo. Por la otra parte. Y por el agua también, ¿no? Así que vamos a dar un rodeo. Sinceramente, si pensáis por qué no la hemos sacado antes, porque es cierto que podíamos... Haberla sacado, estas dos. Junto con las que ya hemos desenterrado, pues... Mucho antes. Pero bueno, ya que... Aún nos quedan unas cuantas por encontrar con Choco Dorado. Que sin él, evidentemente, pues no se pueden buscar. Pues es igual, ¿no? Al fin de cuentas... Se iban a sacar igualmente. Pero bueno. Más tarde, más temprano, pues... Las tendríamos que buscar. A ver. ¿La he puesto? No. Ahora sí. Bien. Vale, fijaos que sí. La imagen coincide con esto, ¿no? Con este lugar. La pista. Solo queda buscar el punto en el que Choco diga que hay algo cerca. A ver. Pero no aparece. No quiere encontrarlo, tío. Vamos, Choco. Venga, tío. No me lo puedo creer. Choco, venga. Por tus patitas, tío. Encuentra algo. Igual está más para acá. ¡Demonios! El cofre está cerrado. Está sin abrir. Joder. Pues tiene que estar por aquí cerca ya. Vale. Por aquí, por aquí. Eh, vale. Por aquí está. Venga, pica ahí como un loco. Pica ahí fuerte. Sí, pica. Pero saca algo, capullo. Encuentra algo, Choco. Ahora. Joder. Ha costado. Hostia puta. Vale. Está aquí situada. Muy bien. ¿Qué tenemos? Poción por 37. Joder. Vaya regalazo, tío. Vaya regalazo. Vale. Amuleto por 6. Coraza blindada. Y manto de tierra. Han sido desechados los objetos en exceso de 99. Vale. Bueno. Perfecto. Una más. Tenemos. Una más. Nos quedan 7. A la siguiente. Vamos a buscar esta. Vado sinuoso. Vamos a ver. Esta ya está en otro continente. Esta justo donde el árbol Ifa. Y no sé yo si sería más conveniente buscar un bosque y salir pitando, volando. O ir por aquí, por el agua, ¿no? Vamos a ver que viaje es más cómodo. Creo que sí, sería más cómodo ir volando. Vamos a buscar aquí un bosque. Aquí tenemos uno. Casualmente. Eh, vale. Choco, venga. A volar. Vamos. Despliega tus alas. Amarillas. Amarillas. Vale. A ver, aquí hay un bosque. Quieto parado. Pero no hay playa. Para salir. Se supone que esta chocografía está también por el agua, ¿vale? Así que. Vamos a buscar una playa más cercana, que es esta que está aquí. Y a dar la vuelta. Vamos a ver. Lo que tardamos en encontrarla esta, chicos. Espero que poco, ¿no? Ya prácticamente, a ver, un momento. Nos queda esta. Nos queda encontrar las últimas. Bueno, nos queda esta. Me se ha te olvidado. Y las tres últimas, ¿no? O las cuatro últimas. A ver. A ver, creo que... Está por aquí cerca ya. La pista de la imagen coincide con esto, ¿no? A ver. No, no, no. Creo que está por aquí. Por aquí. Vale, vale, vale. Buen, chico. Buen, chico. Gracias. Choco. Muy bien. Si has ganado una verdura que sal, tío. Un premio. Muy bien. Genial. Una más tenemos. Dieciocho. Vamos a buscar esta. Me se te ha olvidado. Venga. Esta ya sí creo que está por tierra, ¿eh? No está por agua. Está por encima del continente olvidado. Vamos a ver cómo llegamos hasta allí. La putada es que en el continente no hay ningún tipo de playa para subir. Con lo cual, esto nos implica, pues, volver otra vez al mismo sitio, buscar una playa y salir pitando hacia allí. Pero bueno. Una playa, una playa. A ver. A ver, una playa. Busca, choco, busca. Venga, tío. Vas a hacerme toda la vuelta. En serio. Busca, choco, busca. Plus, una playa. Vale. A ver, creo que está ya por aquí cerca, ¿eh? Está por aquí. Por aquí. Porque si nos fijamos en la pista, esto verde, que se supone que es hierba, pues coincide con la imagen. Así que vamos a ubicar por aquí cerca. Venga. Mira, mira, ya está por aquí cerca Ahí está Muy bien, Choco Gracias, muy rápido Así me gusta, rapidito Rapidito, tío, muy bien ¿Qué no estás? Gemma Bruto por 17 Éter por 5 Ópalo por 14 Y Maya del Diablo por 1 No está mal Muy bien Nos quedan 4 No, pero espera Se supone que nos quedan 5 en total A ver, alguna se me escapa Alguna más arriba Esta sin encontrar Ah, es esta, mira Vale, vale Esta es Bueno, pues Vamos a cambiar Vamos a buscar esta primero Y ahora buscaremos las últimas Las 4 últimas Vale, que por cierto Su contenido es bestial Es cojonudo, ¿eh? Porque tiene el último equipo de Steiner Y de Freija O el penúltimo De los dos Así que vamos a buscar primero esta A donde cojones estaba esto A ver, creo que es esta Esta pequeña isla, ¿no? Sí, sí, sí Es justamente por aquí A ver Lo curioso Me parece un poco raro Que esta Esta chocografía No esté conseguida ya Joder Igual me la he saltado No sé darme cuenta Pero bueno Vale Muy bien Dos picotazos Y lo tenemos Bien Poción por 8 Un cola de fénix por 4 Éter por 3 Y túnica de mago por 1 Un contenido un poco más mediocre, ¿no? Pero bueno Es de esperar Estas chocografías De las primeras Que podemos encontrar, ¿no? O una de las primeras Vale Nos quedan ahora sí Las 4 últimas, chicos Isla exterior Isla exterior 2 Isla espectral Isla olvidada Vamos a por esta No es una isla muy grande Vale No es muy grande Pero a ver ¿Dónde coño está? Está ¿Dónde coño estaba esto? Pues ¿Sabéis dónde puede estar? Está Por el Continente Exterior Que conecta con la aldea De los magos negros Y Y con Depetie, ¿no? A ver Por aquí Esta es Esta pequeña isla es A ver, Choco Baja Por aquí Buah Sencillísima, tío De buscar, ¿eh? Súper sencilla Joder Vale Amatista por 21 Granate por 16 Una coraza de genji Equipo para Steiner Ha saltado un logro No sé por qué No sé si lo veis Legado ancestral Creo que eso era por conseguir Por completo La armadura de genji ¿No? El casco Lo que nos han dado ahora El yelmo Y las botas Vale A ver Ojo Porque lo último que nos han dado Es un arma para Steiner Cojonuda, ¿eh? Es un arma magnífica Tenía cerca de 90 puntos de ataque 87 Si no me equivoco ¿87 o 80? No está para comprobarlo A ver Es igual Vamos a buscar la siguiente Si ahora lo Lo miramos, chicos Venga A por esta Me parece que hay un desierto cerca Pues Esto nos indica que Está justo donde Estaba el remolino ¿No? Que nos llevaba al Al palacio de Cuja Así que está por aquí cerca también Vamos allá A ver Donde narices estaba el desierto ¿Dónde estaba? Ah, mira Aquí está Creo que está en este bosque A ver ¿En este? ¿O puede ser que A ver Este en este A lo mejor No No, en este no En este no Nos estamos alejando Un poco La verdad No En este En este En este En este En este Vale, vale, vale Genial Genial Ahí está, chicos En este pequeño bosque Vale Muy bien ¿Qué no estás? A ver Zafiro por 11 Tierra mágica por 1 Esto es un equipo para Eiko Y Daga No sé si es equipable también para el resto Pero bueno ¿Dónde está esto? Graba volátil Y cartas Gildagar de 3 Nos da graba volátil Hostia puta Esto es Esto nos da apoyo, creo Con A ver Con Daga y con Eiko Con las dos ¿Dónde estás? ¿Dónde coño está esto, tío? Aquí Sí, nos da apoyo, vale De hecho creo que tenemos uno equipado con Eiko ya Un objeto de estos Una graba volátil de estas Y ahora tenemos otra para equipar Sobre Daga Vale, pues Ah, no, espera Tiene otra prisa No, no 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 Vamos a dejarla así Venga, da igual Apoyo, pues ya se aprenderá Muy bien ¿Nos quedan cuántas? Nos queda una, ¿no? Ah, no Nos quedan dos Isla Espectral Isla Olvidada Vale Hemos puesto Isla Espectral Muy bien Vale, esta está en un sitio un poco familiar, ¿no? Porque este lugar Esta isla Que vais a ver Solamente la cual Por cierto Se llega evidentemente con Choco Pues es la que Hay enemigos que son Una especie de Janks Que son los enemigos que más dan experiencia en todo el juego, ¿vale? Que son 40.000 por cada uno, me parece Eso sí Son difíciles Aquí es, ¿vale? Esta es la isla Son difíciles como la madre que los parió Porque En un puto abrir y Y cerrar de ojos Podían ahí matarnos Vamos Súper fácil, ¿no? Pero Sí, eran los que más experiencia nos daban De hecho Era el segundo truco El primero Para subir nivel Si me contamos con el gran dragón Evidentemente Ahí está, ¿vale? Pero En fin También era una Una zona magnífica para esto Para subir nivel De hecho yo aprovechaba bastante, ¿no? En la versión de Play De Play 1 Para subir nivel Pero bueno Era más difícil, evidentemente Se ganaba nivel antes Pero Era Una estrategia pues algo más difícil De llevar a cabo Pero bueno Vale Más cartas Más objetos Perfecto A ver Nos da esto Tiara mágica Ah no, esto lo hemos sacado de antes Esto es lo que nos ha dado El tocado este Vale Ante sueño Ni frío ni calor Y es equipable Para todo Yo creo, ¿no? Sí Tanto la tiara Como el tocado, ¿eh? Hostia puta Ojo al dato Vale Bueno Estupendo Muy bien A por la última Chicos La última Chocografía que nos queda Vamos a ver Isla Olvidada Esta es Vamos allá Esta Está justamente aquí Esta es La isla, ¿no? Está cerca Está cerquísima de la otra Como veis Joder, tío Así da gusto Encontrar cosas, tío Súper rápido Fijaos La rapidez Con la que hemos encontrado Casi todas las chocografías ¿No? En este En este momento Joder, tío Vale Nos dan un logro Atención Busca tesoros Por encontrar Si no me equivoco Son todas las chocografías No sé si ya incluyo Esto también Buscar todas las grietas Y las aguas Purbujeantes Pero En fin Supongo que sí Será por encontrar Todas las chocografías De golpe Vale Nos da esto Anillo de vida Lo importante Que nos daba conjuro Amatista Y una carta La carta de Ark La invocación Ark A ver Uf Tenemos un montón de cartas Ya, ¿eh? Ya prácticamente Somos invencibles, chicos Con estas cartas Madre mía Materia negra Fijaos Un pasote de carta Carta de Genji Fildagarde 1 Red Rose Barco Teatro Ark Esta es Vale 8M53 Con flechas Mirando hacia arriba Hacia abajo Y hacia los lados No está mal Vale Bueno, pues Parece que ha ido bien, ¿no? Parece que ha ido estupendamente Ya hemos encontrado todas, chicos Hemos conseguido el logro Y, bueno Ahora nos queda un agua burbujeante Pero es imposible por encontrar Que es la que está justamente Por la isla de los resplandores Que está justamente aquí, ¿vale? Se supone que esto se destruye después Y queda completamente libre Para, bueno Picar con choco, ¿no? Por aquí debajo Y sacar, por cierto La última arma de Gitán La arma final Que es armar tema Vale, así que ¿Qué más? Vamos a mirar el equipo, pues Que hemos sacado Para Steiner Que quería mirarlo Y así veis cuánto Poder ofensivo nos da este arma Que es cojonuda Que era Ragnarok, ¿no? Vamos allá A ver ¿Dónde está el barco? Ahí está Perfecto Bueno Arriba Gitán Venga Ha dicho arriba, tío No bajas ¿Por qué bajes? Joder Ahora A ver Vamos a quitar a Daga Por Steiner Y a Kina Por Pelocho Vale Otro logro Ha saltado ahí No sé por qué Hostias Otro logro Creo que es por poner A cuatro miembros Que sean Chicos Es decir Como está ahora Gitán Vivi Pelocho Y Steiner Si metemos a A los cuatro Que sean chicas Es decir Kina Daga Y Aiko Creo que no se daban Otro logro O no Hostia No me acuerdo En fin Da igual A ver ¿Qué me está esto? Fijaros Madre mía 87 Y tiene las habilidades Que tenía Beatrix Las que poseía ¿No? Shock Y sable eléctrico Un pasote de arma Sin duda ¿No? Defecto Adicional Freno Es por cierto La más fuerte Que tenemos Para A ver Porque la de La de Pelocho Tiene 75 La de Steiner Bueno Es esa 87 La de Gitán 53 Vivi 32 La de Kina Son 66 Si no me equivoco Freija Son 77 Eiko Son 45 Al igual que Daga Y bueno Y finalmente Pues Steiner La más fuerte Tío Hostia puta Vale Pues La metemos ahí Muy bien Bueno A ver que por fin Está completo Todo esto Todas las fotografías Que os ha parecido Chicos El contenido Y Si pues Buscar esto Como ya os dije Al principio Pues se sacan cosas Bastante interesantes Que en otro lugar Pues creo que no se pueden Encontrar Por ejemplo Este arma de Steiner Creo que no se puede Ni fabricar Ni comprar Solamente se puede sacar aquí Vale Al igual que otro equipo Creo que tampoco se puede sacar Pero bueno Que más Creo que ya Vamos a cortar Vamos a cortar Y ya pues Vamos a dejarlo aquí Chicos Vale En el siguiente capítulo No se lo que haremos Porque Estoy pensando en buscar Los monstruos bondadosos Que ya se pueden encontrar Todos Y no se si hacer más cosas También Pero bueno Hemos hecho lo principal Que quería hacer en este capítulo Que era esto Buscar las últimas Chocografías Conseguir el logro Correspondiente Y ya está Vale Así que si Ya que hemos sacado esto Pues aquí acaba el episodio Chicos Espero que os haya gustado Gracias a los que me seguís Como siempre Vale Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.